Hola a todos. Si eres un ávido explorador, un fanático del turismo industrial o simplemente un aventurero incorregible, este vídeo es para ti. Hoy vamos a recorrer los lugares más misteriosos, oscuros y fascinantes del planeta, que llevan muchos años abandonados. ¡Adelante! ¿Qué crees que es lo más inusual que se puede construir en una iglesia abandonada? Tómate unos segundos para pensarlo. Este edificio en la localidad inglesa de Bednor fue utilizado por los metodistas desde finales del siglo XIX y en 2008 se convirtió parcialmente en un club de boxeo para aficionados. Sin embargo, durante un tiempo relativamente corto, porque en 2017 el edificio fue declarado en peligro y los deportistas tuvieron que abandonarlo, dejando atrás todo su equipo. Fíjate en la inusual combinación de arquitectura y simbología eclesiástica con parafernalia boxística. ¡Gracias! 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 Para explorar el siguiente lugar tendrás que mojarte el ligeramente los pies. ¡Gracias! 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 En 2017 un equipo de excursionistas urbanos alemanes tropezó con un auténtico tesoro, una estación terrestre del servicio de comunicaciones espaciales. El lugar está ahora completamente desierto, pero antaño era un sitio donde la gente interactuaba con aviones de verdad y en su tiempo libre el personal sabía cómo divertirse. ¡Gracias! ¡Gracias! Los chicos, por cierto, decidieron proteger el lugar de merodeadores y vándalos y no revelaron la ubicación de la estación, así que tendrás que disfrutar de este lugar a través de la pantalla. Pero, paradójicamente, es mucho más fácil entrar en una nave espacial de verdad si visitas este hangar abandonado en el cosmódromo de Baikonur. El legendario cohete Energía y el transbordador espacial Buran, para el que fue diseñado, entre otras cosas, están aquí viviendo sus últimos días. La nave realizó su primer y único vuelo en 1988 sin tripulación a bordo, y desde entonces nunca se ha utilizado de nuevo. Curiosamente, el transbordador Buran desapareció de los radares durante la operación, se cortó la comunicación con él y aún no se ha reconstruido todo el curso del vuelo. ¿Quién sabe qué secretos extraterrestres esconde esta nave? Las Bahamas, playas de arena, brisa suave, aguas cristalinas y una mansión abandonada de dos plantas en medio de la isla Bird Cay. Sin embargo, no estaba tan abandonada. Se avisaron un par de habitantes exóticos en este lugar. ¡Gracias! 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 Este enorme barco de acero en descomposición se encuentra en el sur de Rusia. Hace cuatro años, el buque de carga Río se vio sorprendido por una feroz tormenta de 8,5 puntos y encalló. La empresa turca, propietaria del barco, consideró que no era razonable restaurar y sacar el buque y simplemente decidió abandonarlo. Desde entonces, el buque ha atraído a turistas y exploradores. Estudiémoslo en detalle. El barco se construyó en Japón en 1985. Y aunque el equipamiento del barco también es de esa época, se nota su calidad. Por cierto, cuando Río encalló, la tripulación pasó otros cuatro meses a bordo. Pero, afortunadamente, no tuvieron problemas con la comida, la comodidad o el entretenimiento. Ahora, la compañía a la que pertenecía este lugar utiliza otros colores, pero el interior sigue siendo reconocible. ¿Sabes de quién es este restaurante? Sí, McDonald's. Este restaurante olvidado hace mucho tiempo se encuentra en la ciudad de Butler, Pennsylvania. Las mesas, las sillas y el equipamiento industrial nos recuerdan sus días de gloria. Pero el ambiente general no es precisamente propicio para sentarse a comer, ¿verdad? Y aún no hemos llegado al sótano. Escucha el eco. Como ves, los amantes de los lugares espeluznantes saben que se puede conseguir algo más aterrador que calorías extra en McDonald's. Si un restaurante abandonado en el centro de la ciudad no te asusta demasiado, ¿qué opinas de un restaurante de un restaurante en el que la única manera de escapar es nadando? En 1986, McDonald's construyó esta barcaza para una exposición y luego decidió utilizarla como restaurante flotante en una bahía cerca de Vancouver. Desgraciadamente, la idea fracasó y la barcaza no se ha vuelto a utilizar desde entonces. Solo ha cambiado de propietarios y lleva más de 35 años oxidándose frente a las costas de Canadá. A diferencia de muchas estructuras similares, este no es un lugar místico, sino que tiene una historia única y fascinante. Estamos en Fort Drum, conocido como el acorazado de hormigón o como el barco insumergible. Aunque claramente nunca fue un barco de verdad. A principios del siglo XX, los estadounidenses lo construyeron como fortificación a la entrada de la bahía de la isla más grande de Filipinas. El acorazado sobrevivió a un bombardeo y a un incendio que duró varios días durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el hormigón y el blindaje no sufrieron daños irreparables como tampoco las alas interiores. ¿Quieres verlo de cerca? ¿No te parece que estas imágenes están inspiradas en las mejores películas de terror posapocalíptico? La atmósfera de este cementerio de coches en el desierto estadounidense nos hace pensar en la fatalidad. Cientos de coches antiguos que han descansado aquí durante más de 40 años. fueron abandonados de repente. Los objetos personales de los conductores, como llaves, carteras y demás quedaron en las cabinas. Dinos en los comentarios si sabes quién o qué hizo que los conductores salieran corriendo y dejaran atrás sus pertenencias. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad belga de Charleroi alberga uno de los lugares más atractivos para los exploradores de todo el mundo. Una gigantesca torre de refrigeración en los terrenos de una central eléctrica abandonada. ¡Gracias! 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 La torre se construyó en 1921 y en su momento se consideró legendaria. Enfriaba más de 1,8 millones de litros de agua por minuto. Sin embargo, en 2007, debido a la enorme cantidad de emisiones de dióxido de carbono, se decidió poner fin a su funcionamiento y ahora el aparato más bien parece un asentamiento de una película de ciencia ficción. Parece que en todos los sitios de importancia nacional se pueden encontrar lugares abandonados y aquí tenemos otro ejemplo sorprendente. Bienvenido a la base militar estadounidense de Vandenberg. Más concretamente a las antiguas instalaciones de ensayo de cohetes titán. Se creó a mediados del siglo XX y en 1960 se produjo un accidente que decidió su destino. A modo de prueba, el cohete se introdujo en un pozo de casi 49 metros de profundidad. Pero durante la prueba el ascensor falló, el cohete titán cayó y provocó una serie de explosiones que causaron daños irreparables en el lugar. Por eso podemos decir que el complejo se ve mejor de lo que podría. Vaya. Vayamos a Inglaterra para explorar uno de los fuertes navales británicos más grandes en Hampshire. Se construyó en el siglo XIX junto con otras tres fortificaciones para evitar una invasión por parte de Francia. Blindado por todos lados, el fuerte tiene dos plantas, un sótano y una cima de 62,4 metros de diámetro. ¿Echamos un vistazo al interior? Y aquí está donde nos acompaño. y al ver este parque en la isla de White, podías pensar que está a punto de ser inaugurado en lugar de llevar 12 años abandonado. Se podría considerar el lugar perfecto para una fiesta, pero solo si no has visto la escena en el parque acuático de la película Destino Final. Nuestra sed de aventuras nos llevó a Ohio, para ser exactos, al pabellón del Hara Arena. Abrió sus puertas en 1956 y funcionó por 60 años. En 2019, un gran tornado azotó la zona, causando daños irreparables en el edificio. Las gradas antes abarrotadas de seguidores están vacías y llenas de telarañas. El hielo en el que los atletas luchaban animadamente por la victoria ha desaparecido para siempre. El hecho de que los fundadores fuesen sacerdotes añade algo de pesadumbre al ambiente. El local se diseñó para espectáculos del Shrine Circus. Quedémonos un rato en Ohio, donde hay otro lugar que te sorprenderá. ¿Qué opinas de este pequeño asentamiento? Calles desiertas, edificios en ruinas. ¿Señales de tránsito derruidas? Es una ciudad fantasma, ¿verdad? Pero lo cierto es que este pueblo llamado Sauni está muy vivo, solo que no está densamente poblado. En 2021 aquí vivían 506 personas. Y mira qué edificios. Es como retroceder un par de siglos en el tiempo. Aunque Sauni ha sido parcialmente reconstruida, tiene más de 250 años. Y da la sensación de que el tiempo ha avanzado aquí de una manera especial. ¿Qué puede ser más impresionante que un submarino de 90 metros? Un submarino de 90 metros abandonado Se trata del HMAS Otama, un submarino de la clase Oberon de la Marina Australiana. Encargado en 1978, fue retirado de servicio en 2000 y descansó en aguas de la península de Mornington durante muchos años. Desgraciadamente hace dos años el Otama fue declarado un peligro para el medio ambiente y se ordenó su retirada, lo que causó conmoción en la comunidad, ya que el barco se considera un importante patrimonio y un homenaje a los dos marineros que perdieron la vida a bordo. ¿Puede considerarse completo un recorrido por los mejores lugares abandonados sin una visita a un barco fantasma? Por algo este barco de la costa de la isla tailandesa de Koh Chang es legendario. El Galaxy solía surcar los mares, pero debido a una fuga o a un astuto plan fue desmantelado y convertido en hotel. Aunque duró poco incluso en este papel y nadie sabe exactamente si fue por incapacidad de los propietarios para sostener el negocio o por los accidentes mortales en el barco. Puedes elegir la leyenda que más te guste. Aquí termina nuestro viaje amigo, danos un like por el fascinante recorrido, cuéntanos tus aventuras en lugares similares y no te pierdas la próxima entrega. ¡Hasta pronto! ¿Eres amante del cine, pero no siempre tienes un par de horas libres para ver alguna película? Suscríbete al canal Palomitas Saladas. Aquí revelaremos en detalle las tramas de las películas que definitivamente no puedes perderte. ¿Sientes curiosidad? Entonces te esperamos en nuestra próxima sesión. Y no olvides tus palomitas. ¡Disfruta nuestros vídeos! ¡Adiós! Gracias.